50. Bien, se ha introducido ya por encima del hueco. Hemos tenido ese doji al cierre del día 30. Lo hemos validado y podríamos seguir subiendo nuevos máximos mañana. Fíjense que ya se encuentra por encima del precio de cierre del día 25 de noviembre. Que es cuando el día 26 se conoce el tema de la variante Omicron y ya lo ha recuperado en su totalidad. Y esto es lo que esperamos prácticamente para todos los valores que, al menos los valores que me gustan desde el punto de vista fundamental, que tengan esa recuperación hacia este hueco. Vamos a ampliar la serie de AENA para ver también hacia dónde creo que el mercado se dirige. Estamos aquí en esta zona de mercado lateral y creo que vamos a ir a por niveles de 150 a 10, 150,70 de nuevo. Es decir, no solamente a por ese objetivo. Es decir, al menos un 6,19% adicional. Vamos a imaginar que no saliera del rango que continuase dentro de este rango entre esta zona y esta zona. Pues al menos espero que el mercado alcance de este nivel, 150,70. Es decir, un 6,19% desde el precio actual.